En esta administración el compromiso con la salud ha sido una prioridad. 58 hospitales abandonados en gobiernos anteriores han sido recuperados. Con una inversión histórica de 28.897 millones de pesos, hemos trabajado sin descanso para fortalecer la infraestructura hospitalaria del país, aumentando significativamente la capacidad de atención en salud. Hoy en día tenemos 3.599 nuevas camas, 1.038 nuevos consultorios y 149 nuevos quirófanos, asegurando que miles de familias tengan acceso a una mejor atención oportuna, digna y de calidad. Estos hospitales no son solo edificios, son un símbolo del compromiso con la vida y la salud. Hoy, gracias a esta transformación, el acceso a servicios médicos es una realidad para más mexicanos. La salud es el pilar de un país fuerte. Seguimos construyendo un futuro más saludable para todos. Gobierno de México.